Un saludo a todas las niñas, niños, jóvenes y sus familias beneficiarios de este gimnasio y de la Fundación Valoyes Olímpic. El alcalde de la Ciudad de Villavicencio, Juan Felipe Jarman Ortiz, presidente de la Sociedad de Activos Especiales Asignados, Sebastián Rivera Ariza, a medallista olímpica, Gualdina Valoyes, que tú estabas en Bogotá cuando yo fui alcalde. Sí, claro que sí. ¿Por qué te viniste y qué te pasó? Ya nos dio las medallas, yo creo que eso es los alcaldes aquí. Funcionarios del Gobierno Nacional, colaboradores de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, integrantes del Gabinete Departamental y Municipal, directivos y funcionarios del Instituto Municipal del Deporte y Recreación, INDER, de Villavicencio, medios de comunicación que nos acompañan desde el día de ayer, espero, y a toda la comunidad en general. Desde ayer traemos un recorrido interesante, buena parte protagonizada por la Sociedad de Activos Especiales. Esa sociedad creada por alguna ley, administra los bienes que se le quitan a través de los procesos judiciales a narcotraficantes y personas por el estilo. Ese quitar judicial se llama extinción de dominio. Está en proceso o se extingue, queda en manos del Estado siempre. Y hemos querido, porque descubrimos que allí se amasaba una enorme riqueza, ni más ni menos la riqueza del narcotráfico caído, que daba en manos de funcionarios públicos, se convertía en un espacio muy codiciado por los políticos, para tenerlo, para administrar, para poner personas de su gusto al frente. Y lo que hacían en general era o devolverles los bienes a los mismos narcotraficantes, ya presos, a través de testaferros, o pasárselo a los senadores y congresistas para que los administraran, entre comillas, después borraban en los archivos la existencia de esos bienes y quedaban en manos de ellos. Es decir, que cierta clase política colombiana era más astuta que los narcotraficantes mismos, terminaban quedándose con esos bienes, que seguro costaron muchísima sangre en su acumulación. Cuando llegamos nosotros, quisimos, en primerísimo lugar, ver qué tierras fértiles había. Aún no es que lo sepamos completamente, pero hemos indagado e indagado con un objetivo, pasarle esa tierra a las familias campesinas, para que cultiven allí alimentos, y para que puedan ser instrumentos de lo que llamamos una reforma agraria, un mundo en donde la tierra no sea de unos poquísimos, que además de poquísimos la dejan improductiva, ustedes ven potreros y potreros sin producción de alimentos, y la gente con hambre, no sólo en Colombia, sino en el mundo. Y, en segundo lugar, para que Colombia sea más igualitario, más equitativo, Colombia es uno de los países más desiguales socialmente del mundo, y su desigualdad social en el campo es la mayor de todo el planeta Tierra. Por eso tanta violencia, incluso por eso el narcotráfico, porque se convirtió en una especie de camino fácil, violentísimo, para solucionar desigualdades que a la postre eran burbujas, porque siempre terminaban o en el cementerio, o en las cárceles, incluso fuera de este país. Parte de esos bienes, entonces, hoy se están entregando, si son rurales, a familias campesinas, si son urbanos, como ayer, a la formación de barrios, de hábitat, para víctimas, sea de la violencia, sea climáticas, a veces coinciden, decíamos ayer. Ayer lo primero que hicimos fue venir aquí y entregar un lote de tres hectáreas para 700 familias que habían sufrido inundación, que también habían sido desplazadas por la violencia en el Meta y en otras regiones, y allí configurar en la Comuna 10 la Ciudadela de La Paz, que espero empiece a construirse por autoconstrucción. Ese fue el primer. Allí también va a haber centros de deporte, ya los hay, va a haber algún tipo de clínica para la salud, educación, que es fundamental, porque no es simplemente tener una vivienda, sino tener el hábitat, es decir, no sólo poder dormir allí, sino poder vivir allí, y vivir es más que dormir, vivir es más que estar allí. Vivir implica una serie de condiciones que tienen que ver incluso con los ingresos de una familia, con la felicidad de una persona, con el diario Acontecer de la Existencia Humana. Ayer entregamos ese lote de la SAE, comprado por la Alcaldía, no se compra el valor comercial, sino en un porcentaje que es el 30%, creo, del valor comercial, y procedimos a esa entrega. Después, ya no tanto por la SAE, inauguramos la primera piedra de un sueño que venía trabajando desde hace tiempos, pero sin ninguna realización práctica, que es, en media hectárea, ser la primera sede universitaria, incluso de mi gobierno, de la Escuela Superior de Administración Pública, que está educando sus gentes en un colegio que ocupa con incomodidad para todos, para los bachilleres y para los estudiantes, 32 mil millones de pesos se destinarán para la construcción de esa sede. Y ahora venimos aquí a otra modalidad. Este, obviamente, no es un lote para cultivar alimentos, tampoco nos serviría de mucho para hacer vivienda. Está así, algún narco, no, ni voy a averiguar la historia, pues, hizo esto con dineros que ya sabemos de dónde y cayó y fue, bien pasó a extinción de dominio. Es hoy propiedad de la SAE, no se va a transferir, simplemente lo entregamos en administración a través de una figura que vamos a llamar gerencia popular. Este tipo de bienes van a tener ese futuro, una gerencia popular. ¿Por qué gerencia? ¿Por qué administra? ¿Por qué popular? Porque tiene doble, una doble entrada popular, vamos a llamarlo así. Primero porque queda en manos de una persona que no es una senadora, no es un testaferro del narcotráfico, es una gloria del deporte, que le dio medallas a Bogotá y ahora al meta. que ya digamos por su ciclo pues puede enseñar su propia experiencia, puede ser ejemplo para muchas personas jóvenes y niños y niñas. Aquí nosotros tuvimos una experiencia en Bogotá precisamente que lo voy a transmitir por si interesa, pero vinculamos el sistema educativo al deporte y lo que hacíamos era que estas glorias ya cuando empezaban ya a dejar su deporte olímpico profesional por su edad etcétera, se convertían en profesores, profesoras en los colegios de tal manera que enseñaran a los niños, a las niñas el deporte específico, la niñez siempre buscan esas figuras hay digamos una responsabilidad porque te ven como un líder, como una líder y el deporte se enseña mejor así que si llega un profesor con pito y con su barrigota un poquito y entonces le va mostrándole a los niños hacer el ejercicio pero los niños no ven allí reflejado el valor de hacer el ejercicio la mayoría de los profesores son obviamente atláticos pero sucede o algo peor que no hay clases de educación física desde hace tiempo que las quitaron para recortar los gastos de la educación pública como quitaron las de arte las de música las de historia ni más ni menos generaciones de colombianos que no saben cuál es la historia de su país porque le quitaron esas clases en el colegio ahora estamos intentando reponerlas pero es fundamental que el sistema educativo en todo el país pueda articular la educación física que es un derecho de allí es que surgen los talentos las talentos y se van digamos de acuerdo a sus gustos agrupando en escuelas nosotros deberíamos tener muchísimas escuelas deportivas en los miles de colegios decenas de miles de escuelas de primaria en toda Colombia y seguro que tu medalla quedaría ahí como precursora de centenares de medallas que podrían ganar los deportistas las deportistas olímpicas de Colombia si construyéramos un sistema desde la niñez a través de la educación pública y privada hacia adelante acompañando el esfuerzo y el talento eso lo hicimos en Bogotá humana pero se puede extender queremos extenderlo los alcaldes son claves en ese en ese desarrollo y por tanto aquí la doble entrada consiste precisamente en que una gloria del deporte pueda tener incluso ingresos dignos después de su ejercicio su actividad pueda enseñar no como le pasó a Pam Belé que es una historia que yo recuerdo de niño que muestra la falta de solidaridad y la desgracia misma del deportista que se convierte en gloria del país cuando deja de serlo y ya nadie se acuerda de él y la segunda entrada es pues la niñez esta juventud que puede abrir aquí un camino puede ser su camino ya cada cual lo verá puede desarrollarse en la integralidad que es el músculo pero también es el corazón y también es el cerebro las tres cosas tienen que ir juntas porque ese es el cuidado de sí que un filósofo francés mencionaba el cuidado de sí es integral es músculo cuerpo corazón simbólicamente sensibilidad y cerebro conocimiento lo más profundo que se pueda entonces aquí se inaugura el programa de gerencias populares de los bienes de la SAE habrán otros ejemplos de estos no sólo en el deporte ustedes tienen unas empresas de oro también que eran de narcotraficantes y deberíamos pensar bien como esas empresas de oro que son del Estado podrían actuar en función de que deje de existir la minería ilegal de los grandes lavadores y podamos auspiciar la pequeña y mediana minería lo mismo me dice el alcalde tiene un lote de él de él no de la alcaldía bueno yo no sé bastante amplio en la zona industrial y aquí podríamos hacer otro programa conjunto y es que es necesario pasar a la industrialización y de monte llanero pues se ha caracterizado por su vocación agraria por sus lluvias por el agua por la fertilidad pero también por el petróleo y ha chocado y no es que sea es que siempre choca una actividad extractiva con una actividad productiva bueno el meta ha vivido el petróleo bastante no sé cuándo fue la primera vez que se encontró lo mismo en Casanare Arauca la Altillanura y la y el Piedemonte han estado ligados a esto que se llama el petróleo pero el petróleo llega a su final no por capricho mío sino porque el uso intensivo en el mundo del petróleo y del carbón es lo que produce los gases efecto invernadero que acumulados cada vez más en la atmósfera retienen el calor del sol calientan el planeta cada vez más y cambian completamente los ciclos del agua y por tanto del clima y por tanto de la vida y en ese cambio del ciclo de la vida producto del cambio del ciclo del agua y del clima la especie humana puede extinguirse los científicos dicen que puede extinguirse para el año 2060 2070 si no hiciéramos nada si todo continuara como va Colombia Colombia no sería habitable y aquí menos en las partes bajas de las cordilleras es una realidad que pues yo no la viviría a menos que tenga 110 años de edad pero mis hijos y mis nietos de una manera dramática porque como será un mundo así si ya el de ahora nos parece difícil como será esa degradación del clima y de la existencia y ellos si vivirían eso ustedes aquí los niños y niñas que hay aquí jóvenes lo vivirían y ese no puede ser el futuro que dejemos y en esa medida y esto no es un solo problema de Colombia es de todo el planeta la necesidad del cambio se vuelve imperiosa no por nada se pronuncia esa palabra pero el cambio es en todos los aspectos incluido el de la economía dejar de vivir del petróleo y este es un tema de discusión que debería ser de toda la el pie de monte llanero que yo lo he pronunciado me pegan unas levantadas en la prensa pero es que es esencial que hablemos del tema si el pie de monte no vive del petróleo de que vive si la actividad petrolera tendrá un final más temprano que tarde de que vamos a vivir y entonces la potencialidad del territorio nos arroja otras realidades vamos a vivir del agua vamos a vivir de la tierra vamos a vivir de la transformación de los productos que da a través del trabajo humano la tierra y el agua y esa transformación se llama industria si vamos a dejar de vivir del petróleo de que se harán los fertilizantes para cultivar alimentos por ejemplo una de las grandes tareas de la humanidad como dejar de usar fertilizantes basados en el petróleo en la uria como dejar de usar la moto de gasolina como dejar de usar la gran fábrica que usa una termo en base a SPM o a carbón o a gas etcétera pero si nos metemos en el mundo de los fertilizantes que serían una necesidad para una región que tiene vocación y que podría construir un camino alternativo alrededor de la producción agraria alimentaria y otras entonces esos fertilizantes no podrían estar basados en el uso del petróleo se le llama bio bioinsumos se le llama en general y en ese lote alcalde que usted ofrece podríamos montar un sasca se llama así sasca con zeta ayer impulsamos uno ayer fue antes de venir aquí en Ciudad Bolívar Bogotá de confeccionistas mujeres la mayoría un sasca es un sitio casi colectivo donde se pone maquinaria de última generación eléctrica con paneles solares con fibra óptica para mirar el mundo con profesores y profesoras expertas por ejemplo en el tema de bioinsumos agropecuarios las pequeñas empresitas que las hay tratando de ensayar etcétera generalmente las hacen las mujeres se pueden aglutinar allí ser el espacio de educación y de procesamiento en escala de tal manera que ojalá en poco tiempo todo el pie de montellanero comprase esos bioinsumos y se convirtiese ya en un hecho cotidiano el fertilizar la tierra no con petróleo y derivados sino con insumos orgánicos le llaman así es decir desarrollados desde materias primas que no producen el calentamiento global y por tanto mantienen la vida en el planeta el meta puede ser una gran vanguardia después se puede extender obviamente pero ese lote suyo con nuestra ayuda y sin reemplazar la iniciativa de la gente porque de eso es que se trata podría ser también otro escenario en donde nos juntemos alcaldía y gobierno nacional para sentar bases de lo que es y puede ser una nueva sociedad una nueva economía una realidad que tenemos que construir porque si no nos va a golpear porque no es por capricho va a haber un momento en que nos cierran el grifo de las exportaciones de petróleo y entonces si no nos hemos preparado pues el garrotazo es total bueno gracias entonces espero que aprovechen este gimnasio chévere y bonito que está aquí que esté más bonito la próxima vez que vengamos ojalá se puedan hacer turnos bastantes niños y niños puedan aprovechar este evento y entonces usted profesora medallista te esperaré allá en el palacio de Nariño la próxima vez gracias muy amables Gracias por ver el video.